Vale chicos, como siempre en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a mi página web que es este artículo de aquí, que es desde el cual vamos a poder descargarnos el pack de coches. Vale, lo primero que tendremos que hacer es bajar abajo y partiendo del tutorial anterior ya tendréis muchos de estos programas instalados en vuestro ordenador, aunque puede ser que nos interese instalaros lo que viene a ser el Redux, que es el vídeo anterior. Entonces simplemente queréis que el pack de coches en vuestro GTA, no os interese el Redux, así que lo único que tendréis que descargaros sería el Script Hub, que es lo que va a permitir que el mod con el que funcionan los coches puedan funcionar perfectamente en vuestro GTA V, el OpenIV, que es la herramienta que nos va a permitir instalar los coches en nuestro GTA V y el Mail, que es lo que nos va a permitir spawnear esos coches en nuestro GTA V. Y aquí tendríamos lo que viene a ser el pack de coches en sí. Vale, como os dijo, lo primero que sería descargarnos esto, un momento. Vale, pues entonces vamos a descargarnos el Script Hub, hacemos clic aquí, le damos a descargar, esto es súper rápido, lo voy a hacer súper rápido por la gente que ya lo ha visto anteriormente. Vamos a tener que tener instalado en nuestro ordenador el WinRAR, seleccionamos estos dos archivos de aquí, abrimos la ruta de nuestro GTA V, los arrastramos, es importante hacer una copia de seguridad de vuestro GTA V, que muchos luego me preguntáis que cómo borráis el mod, en verdad borrar los mod es súper fácil, pero por si acaso, siempre hacer una copia de vuestra carpeta de GTA V con simplemente hacer clic derecho, copiar, cambiarle el nombre en alguna otra ruta y ya está. Y en caso de que os falle o lo que sea, pues tenéis la copia de seguridad, pero también para eliminar los mods es tan fácil como eliminar la carpeta mod, que sería esta de aquí, que eso se instala luego, luego os enseño cómo se crearía para los que vengáis de cero, o sea, simplemente queráis instalar el pack de coches y no queréis instalar antes lo que quiera ser el mod de Redux. Vale, ¿qué iba a hacer? Vale, ya hemos puesto el script hub, cerramos esto, cerramos esto, es importante instalar el OpenIV, en este vídeo no voy a enseñaros cómo instalar el OpenIV porque ya tengo un tutorial en YouTube de cómo instalar el OpenIV, que también os voy a poner unas etiquetas para que podáis descargarlo. Y el main show lo vamos a descargar de la página oficial de los mods de GTA V, hacemos clic sobre ella, bajamos aquí, le vamos a dar aquí donde pone ZIP, el archivo ZIP, le damos a abrir, esperamos un poco, nos va a generar estos archivos de aquí, hacemos clic sobre ella y aquí estaría, simplemente vamos a ver, vamos a la ruta de nuestro GTA V y aquí, bueno, yo tengo ya una versión de main show, así que voy a borrarlo, hacer clic en eliminar y voy a arrastrar esta versión nueva y ya está, simplemente lo dejamos allí y ya está, cerramos esto, cerramos esto, vale, ya tendríamos listo lo que vienen a ser los preparativos para ahora instalar el pack de coches. La primera vez que instaléis el OpenIV, pero bueno, en el tutorial ese de cómo descargarlo y yo os lo enseño, la primera vez que lo instaléis os va a pedir la ruta de vuestro GTA V, le vais a dar a abrir a vuestra ruta de GTA V, lo va a empezar a desencriptar, una vez que lo desencripte os va a abrirlo tal cual así, vamos a ver, la primera vez os va a salir esto tal cual, le dais aquí y os va a pedir la ruta, en mi caso no me va a pedir la ruta, porque yo ya le tengo puesto la ruta, entonces lo único que hace es abrirme la ruta de mi GTA V, vale, ya estaría. Ahora lo que faltaría es descargarnos el uTorrent, importante tenerlo en vuestro ordenador ya instalado previamente, porque vamos a necesitarlo para descargar el pack de coches. Como veis el archivo que nos va a generar esta es un torrent, así que le damos a abrir y le damos a descargar. Pesa bastante, son 38 GB, más bien 39 GB prácticamente, y eso se suma al peso ya de vuestro GTA V, que ahora con la última actualización del GTA V por cierto, ya son más de ciento y pico GB, como ahí estáis viendo aquí, son por lo menos unos ciento y tantos GB, más el mod de Redux que yo tengo puesto, y más ahora el pack de coches que le voy a meter, pues se va hasta los 170 y pico GB, así que tenéis que tener eso en cuenta, porque es mucho peso, o sea, es más peso adicional. Tenéis que tener espacio libre en vuestro ordenador para poder instalar todo este pack de coches y también el de Redux en el caso de que estéis interesados. Para todos aquellos que estéis interesados en el pack de Redux, mencionaros que lo primero que tenéis que hacer, el orden correcto para instalar el pack de coches y el Redux funcionando juntos es primero el Redux y luego el pack de coches. Si instaláis primero es el pack de coches y luego el Redux, se crasheé el juego, así que el orden correcto es miraros el vídeo anterior y luego venir a mirar este. Vale, le damos a OK, aquí comienza a descargarse, en cuanto termine volvemos. Vale, chicos, partiendo de que ya tenemos descargado el archivo, hacemos doble clic sobre ella, le damos a continuar y aquí nos va a abrir la ruta donde se ha descargado todos los archivos. Lo que vamos a hacer es ir a la ruta de nuestro GTA V, voy a abrirlo, vamos a ver, voy a abrir una ruta, a ver, por aquí, esto está por aquí, el GTA V, vale, vamos a poner una aquí y la otra por aquí. Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la carpeta mod, la carpeta mod ya lo tendréis creado y en el caso de que no lo tengas creado, le dais clic derecho, crear nueva carpeta, pones la carpeta mods y ya está. Vamos a ir a la ruta, vamos a ir aquí, vamos a ir a update, update, x64, lo abrimos la ruta completo y copiamos todos estos archivos de aquí a la ruta de nuestro GTA V. Asegurados de que tenéis espacio suficiente para poder copiarlo y pegarlo. Lo pegamos a la ruta de nuestro GTA V, recordad que esta es la ruta a la que tenemos que pegarlo, mod, update, x64, dlc packs. Pegamos todo, estos son todos los packs de coches, pesan un total de 38 GB. Y ahora esperamos un poco a que termine de pasarse todos los archivos y en cuanto termine volvemos. Vale, una vez que haya finalizado el proceso de pasar todos los archivos a la carpeta de nuestro GTA V, a la ruta que hemos mencionado antes, vamos a ir y abrir la aplicación OpenIV que ya tendréis que tenerlo instalado en vuestro ordenador. Ya os digo que en las etiquetas os voy a dejar un tutorial de cómo descargarlo e instalarlo. Una vez que lo tengamos ya, simplemente le daríamos a abrir, a los que lo abráis por primera vez os va a pedir la ruta de vuestro GTA V. Le vais a dar la ruta de vuestro GTA V, la raíz que sería esta. Le daríais esta ruta, le daríais a aceptar y empezaría a desencriptarlo y luego posteriormente os abriría este cuadro de aquí. Y una vez aquí, vamos a ir a esta opción de aquí, que es básicamente para instalar el OpenIV ASI. Le damos a instalar los dos archivos, aunque bueno, para todos los que ya tenéis la carpeta mod, seguramente os venga ya instalado este, pero bueno, los instaláis igualmente. Vale, una vez aquí, vamos a ir a donde pone Open Package Installer y vamos a ir a la ruta donde se nos ha descargado el pack de coches, que sería este de aquí. Y aquí básicamente lo que vamos a buscar es la versión que coincida con la versión de nuestro GTA V. Para saber cuál de estos es la versión de vuestro GTA V, vamos a ir aquí a donde pone el Launcher. Vamos a ver, creo que me lo pone aquí, si pongo el ratón sobre encima, versión, ahí lo pone, versión 1.0.21. Vamos a ver si coincide alguno aquí con la versión 21, esta de aquí. Aquí, como veis, es la misma versión, si tenéis la misma versión, pues le dais a esta, si tenéis otra cualquiera de estas, pues le dais. Yo tengo esa versión, que es el main, el principal, le dais a instalar, importante, la ruta de vuestro GTA V, le dais a instalar. Esperamos un poco, esto es rápido, no tarda mucho. Una vez que haya finalizado, ya está. Volvemos a la misma opción y ahora vamos a instalar un tráfico de coches, para que los coches que acabamos de instalar, pues tengamos tráfico real de esos coches circulando por las calles. Yo le daría a esta, donde pone New Car and Traffic, simplemente le darí a esa y ya está. Hay varias opciones, Heavy es, por ejemplo, si queréis más densidad de coches, y eso lo que hace también es que esos coches consumen bastantes recursos, porque son coches muy lujosos, o sea, bueno, más que lujosos, que están muy bien construidos y eso requiere mucho procesamiento, tanto para la gráfica como para el procesador, entonces por eso pone aquí Heavy, que es como muy pesados, ¿no? Entonces, si no tenéis un ordenador que vaya sobrado, no os lo recomiendo, con que pongáis el New Traffic, ya os pone coches normalitos y decentes, Ferraris, Lamborghinis, etcétera, va intercalándolos. Y ya está, le daríamos a instalar de nuevo, la carpeta misma, le damos a instalar y ya está. Esperamos otro poco a que termine y ya estaría. Cerramos esto y ya tendríamos listo, podemos cerrar eso también, volvemos aquí a la ruta donde tenemos el mod instalado y aquí vamos a poner también la ruta de nuestro GTA V y si queremos poner, podemos poner el Main Jou, pero bueno, ya lo instalamos en un vídeo anterior, el Main Jou, podéis ponerlo, es el pack de trainers que nos va a permitir también spawnear todos los coches que hay, en el caso de que no lo tengáis, simplemente arrastráis, boom, lo ponéis. Yo ya tengo uno que es la última versión, en la descripción de este vídeo también vais a ver en el artículo que he preparado la ruta para poder descargar la última versión, lo ponéis ahí en la ruta de vuestro GTA V y ya está. Y bueno, todos estos archivos también si queréis los podéis meter, pero bueno, ya están prácticamente todos metidos, como veis aquí, yo ya los tengo actualizados. El script hook podéis, bueno, no hace falta que lo pongáis este, el que os he dejado yo en mi página web, que es el más actualizado, os lo descargáis de esa y ya estos archivos de aquí se autogeneran después, o sea, el único que vais a descargaros es este y este, del script hook. Vale chicos, vale chicos, con el juego iniciado, vale chicos, ya tengo el juego iniciado, vamos a ver, y en cuanto salgamos a la calle ya vamos a ver coches realistas, un momento, voy a presionar el F8 dos veces para abrir el nuevo trainer, o el trainer que hemos instalado hace un momento, como veis aquí, bueno, este coche no sería de los que acabamos de añadir nosotros, vamos a ir a la opción de vehículos, dentro de vehículos, vehículos Pound, Super por ejemplo, y aquí pues vamos a tener todos los coches que hemos ido añadiendo, vamos a ver, este por ejemplo es un Ferrari, bajamos un poco, vamos a encontrar más variedades, y también vamos a cambiar un momento el tiempo, vamos a desincronizar, perfecto, un momento, voy a cambiar también, y como veis, pues ya tendríamos nuestro pack de coches instalado, y con circulación real, como estáis viendo, nos vamos a ir encontrando con coches que también son reales, y bueno, como veis el proceso es súper sencillo, simplemente tenéis que seguir los pasos con mucho cuidado, y siempre hacer una copia de seguridad de vuestro GTA V antes de hacer todo, por si, si os crashea o lo que sea, pues podéis volver atrás, y nunca se os ocurra abrir el GTA con este pack de mod en la versión online, tenéis que quitar primero los packs de mod para poder jugar al online, porque si no, os pueden banear vuestra cuenta, como veis aquí tenemos más coches, este por ejemplo es un Supra, y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones, de cuando suba nuevo contenido, nos vemos en un próximo vídeo tutorial, hasta la próxima. ¡Gracias!